¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video, pues te tengo una súper buena noticia para los hinchas de la Tricolor. Si quieres ganar la camiseta original de la Tricolor, pues Margaritas Restovar te lo puede hacer realidad. Ya que podrás ver el partido de la Tricolor con la camiseta de la Tricolor y así puedes apoyar para que clasifiquemos al mundial. ¿Qué debes hacer? Muy sencillo. Esto no es bajo sorteo, ya que simplemente deberás seguir en las redes sociales, en TikTok, en Facebook y en Instagram a Margaritas Restovar y pues entre más veces compartas las publicaciones o más veces a tus amigos les digas que te den un like, podrás hacerlo. Recuerda que el ganador será el que tenga más likes o más compartidas, bueno, se suma todo y deberás mandarnos la captura o bueno, el link. Igualmente estaremos revisando, ¿no? Así que esto es muy sencillo y gracias a Margaritas Restovar te puede hacer realidad que te ganes la camiseta de la Tricolor. Recuerda que en los bajos sorteos simplemente esto depende de ti. Buenas noticias. La Liga Pro será transmitida por ESPN, exactamente por Star Plus, a lo cual Gol TV se despide de este torneo ecuatoriano. Están listos para octavos de final de Champions League. El PSG los cuida tanto a Lionel Messi como a Kylian Mbappé. Superado el COVID, el argentino Lionel Messi regresó a la convocatoria del PSG para jugar el domingo contra el Reims, 14 en la tabla. Para él también estará disponible Kylian Mbappé, recuperado de unas molestias en el aductor izquierdo, informó el técnico del líder de la Liga 1, Mauricio Pochettino. Es una satisfacción verlo de nuevo en el grupo, admitió el técnico Pochettino, al referirse a su compatriota que se unió este pasado martes a los entrenamientos colectivos y cuyo último partido con el PSG fue el pasado 22 de diciembre en el empate contra el Oriente. Recordar que ambos jugadores estarán listos para octavos de final de Champions League, donde deberán recibir al Real Madrid este 15 de febrero. Barcelona cayó en el partido por la Copa de Campeones. El 9 de octubre ganó en este cotejo y pues lo eliminó al conjunto amarillo. No hay que confiarse a pesar que ya estamos prácticamente clasificados. Lo que les dice Gustavo Alfaro en el Camerino y pues esta noticia la confirmó Roberto Bonafon. El técnico, ¿qué les ha dicho antes de este partido? Algo tiene que haber dicho, a ver muchachos no entremos confiados, todavía no estamos clasificados. ¿Cuál ha sido el mensaje? Sí, exactamente. O sea, todos sabemos de que aún no estamos clasificados, de que necesitamos ganar este partido para conseguirle el objetivo. No nos podemos confiar ante una selección como Brasil. Ha habido eliminatorias donde parecía que estábamos clasificados y hemos terminado quedándonos fuera. Entonces, creo que cada uno de nuestros compañeros es consciente de que hay que tomarlo con la mayor seriedad este tipo de partidos que se vienen. De saber que aún no se consigue el objetivo y el mensaje de Alfaro es claro. De saber de que hay que tomarlo con mucha seriedad este partido, mucha concentración. Y no perder, siempre sumar. Porque sabemos que cada punto es importante en este eliminatorio. La troleada que le hicieron a la Pepa Borbó en pleno programa. Mira el saludo que envió el panelista y pues esto fue broma de sus compañeros. Durante el programa Esto es Fútbol YouTube, Ufredo, la Pepa Borbó envió un saludo para Larry Capicha, donde automáticamente Diego Arcos se dio cuenta y pasó lo siguiente. Un abrazo a Dani Rosero, F3, F3, sí, a la banda F3, Dani Rosero, Luis Pachay, no te olvides, Luchito Pachay. F10 Sport, también, sí, F10 Sport, a Larry Capicha, Larry. Diego Arcos animando la fiesta. ¿Quién le dijo ese saludo? ¿Quién le dijo ese saludo? El Sensei. Sensei, ¿cómo le va a hacer eso? Yo no he hecho nada. Yo conduzco el programa y le doy el segmento de saludos para él. Y le mandó un saludo al man que tiene la picha ya. La anécdota del Kuki Juárez y Daniel Viteri contra el Loco Hidalgo. Ambos jugadores lo mandaron a comprar cervezas a las 2 de la madrugada. Estamos concentrados. Y bueno, ahí apenas teníamos partido, mandábamos comprar cerveza. Y sí, ¿qué vamos a seguir? Teníamos 3 días encerrados ahí. Le puse un partido. Cerveza. Y fuimos a toda la habitación del Cocón. Estaba Cagua. ¿Qué mataron? El Loco Hidalgo. El Loco Hidalgo. El Candelario, el Bud, ya casi todo el equipo está ahora. Pero entonces se acabó pues la cerveza. Entonces nosotros estábamos picados. El Loco Hidalgo, dijimos. Pero no sabés la que hicimos. El Loco Hidalgo. Lo bajamos por el capo, por la ventana. Lo amarramos con sábana. Con sábana. Los tiramos ahí. El Técnico. Era, Carlito, era a las 2 de la mañana. No sé a dónde se fue ese Loco. Solo. Y no llegaba. El Técnico estaba preocupado. No, a la media hora viene caminando sin camiseta, gritando. Pero lo peor es que él lo traía la cerveza, la traía otra persona. Él vendía tranquilo, relajado. Ah, con asistente. Claro, con asistente. No, era una locura, Chino. No, después, para subirlo. Lo primero que subimos fue la caja. Y lo dejamos un rato ahí. Y lo dejamos un rato porque no lo podíamos subir. No lo podíamos subir después. Oye. Empezamos a despertar. Empezamos a despertar a los otros que estaban ahí. No empezamos a despertar. Que venga, sin fuerza. Ayudarnos. Nos ayudamos todos y lo fuimos levantar. Oye, nos gritaba. Yañito, por favor, no me caes, que me muera. Ya no se llamará George Capwell. Mira el nombre que volverá a tener el Estadio de Meleca. Mediante el programa Esto es Hudo al YouTube, Ufredo Borbó comentó que el Estadio de Meleca se volverá a llamar La Caldera. Así que a toda la gran audiencia de Ecuador y el mundo entero me dieron el dato que el Estadio George Lois Capwell cambiará de nombre. Yo estoy llamando un teléfono. ¿Qué? ¿A qué? Cambiará de nombre. Así es. Le digo de una vez. Aquí está. Diego Arcos Saavedra. Estoy llamado porque tengo tres números tuyos distintos. Diego Arcos Saavedra. Perdón. Si quiere, llame al otro. Ya, 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 perdón. A ver, toca decir que va a cambiar de nombre. Va a cambiar de nombre. El Estadio Capwell se va a llamar La Caldera. ¡Papá! ¡Está actualizando la audiencia! ¡Se va a llamar La Caldera! Ese es el nuevo nombre del Estadio George Lois Capwell. Ufredo, pero tradicionalmente era conocida como La Caldera de la calle San Martín. Claro. Te hablo de los 70, los 80. Nuestros relatores y comentaristas de esa época decían todos a La Caldera. A La Caldera, claro. Es que ya no va a ser comercial. Para ser sincero y hablar con propiedad, ya no va a tener auspicio el estadio. Ya. Ya. Ya no va a tener nombre comercial. Y recupera el nombre tradicional. Va a volver al nombre tradicional, que es La Caldera del Estadio George Lois Capwell. Así que con eso... Contribuyó con una nueva asistencia en la Liga de Turquía, Ener Valencia y su gran papel con el Fenerbahce. El delantero Ener Valencia destacó con una asistencia este sábado en el empate del Fenerbahce en su visita al Sivas Sport 1x1 en la jornada 23 de la Superliga de Turquía. Valencia, que está totalmente recuperado después de presentar síntomas relacionados al COVID-19, protagonizó un ataque por la izquierda y dio un pase preciso para su compañero, quien definió con disparo dentro del área. El atacante, convocado a la tricolor y que registró la quinta asistencia en el presente torneo, arrancó en el once ideal y permaneció en el campo hasta el minuto 79. Dos atajadotas de Hernán Galíndez con Universidad de Chile. El seleccionado ecuatoriano fue la figura ante Boca Juniors. El guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez fue titular en la derrota de Universidad de Chile ante Boca Juniors por el torneo de verano. A pesar de la caída, el ex arquero de Universidad Católica dejó unas atajadas espectaculares que despejaron elogios en las redes sociales. Tras evitar de manera categórica el tanto de cabeza de Vázquez, Galíndez nuevamente se enfrentó al minuto 38 contra el Ceneice y le atajó una definición luego de salir a achicar el ángulo de disparo. Guillermo Almada lo pidió a ver un castillo para el Pachuca. Guacho Sánchez confirmó la noticia. A Castillo lo pidió, entiendo que es a Bayron Castillo lo pidió Guillermo Almada y lo esperan este próximo lunes. El resto de valores casi no sé, solo que el pago se hará en dos aportes casi de inmediato. Qué bueno porque Barcelona y todos necesitamos billetes sobre billetes sobre la mesa. A Castillo lo esperan el próximo lunes. Vamos a ver si dentro de estas 48 horas que restan para el próximo lunes ya se oficializa el equipo ídolo de Castilleros. Porque todavía no hay una manifestación realmente contundente, notarizada, que el equipo ecuatoriano haya llegado a un acuerdo como se manifiesta particularmente en portales mexicanos sobre la llegada al grupo Pachuca. Dicen que va a ser manejado por el técnico Guillermo Almada que lo conoce bastante bien. Aunque de legito porque cuando él estuvo todavía no estaba en los altos de Sireles que hoy tiene el Chico Castillo. El mejor lateral de Sudamérica pese a que le duela a quien le duela. Implacable con el Bayern Leverkusen. El cuadro de Pierre Incapié goleó al Augsburgo de Carlos Gueso. El Bayern Leverkusen con la participación destacada del defensor Pierre Incapié protagonizó un triunfo contundente este sábado contra el Augsburgo 5x1 en la jornada 20 de la Bundesliga. Incapié que se ha consolidado en el rol titular en su principal función como zaguero central y estará en los próximos partidos de la tricolor. El jugador arrancó como titular y permaneció durante todo el encuentro. Recordar que Carlos Gueso no fue convocado para este compromiso ya que viajó a Quito para sumarse a los trabajos de la tricolor para los cotejos de eliminatorias ante Brasil y Perú. Lo bien que habla la prensa argentina de Pierre Incapié, el ecuatoriano y su tremenda jugada que fue la paudida por todos. Pierre Incapié sigue brillando en la Bundesliga de Alemania en el duelo entre el Bayern Leverkusen y el Augsburgo. El central realizó grandes intervenciones. A pesar de la goleada que le dio su equipo al rival, el Leverkusen pasó momentos de apremio durante el primer tiempo, pero Pierre Incapié se mostró impasable. El goleador del Cruz Azul que lo quería a Barcelona y que casi llegan como refuerzo. Huacho Sánchez reveló el nombre del delantero. La primera novedad a Barcelona sí le acercaron a el nombre del Cuco Angulo. Dice lo que sea es que al Cuco Angulo lo ofrecieron al Barcelona o su club. El cuadro mexicano pedía como 500 mil dólares por dos años de préstamo y algo así como 40 mil de sueldo. Y tú sabes que ahora el tope ahí entiende en el cuadro amarillo de 35 mil dólares. Así que ahí está la novedad sobre el Cuco Angulo que fue ofrecido en su momento al elenco de Barcelona. Pasamos. Se arrepintió de la agresión contra el rival. Gonzalo Plata vio la tarjeta roja en la liga Smart Bank. El extremo Gonzalo Plata fue expulsado este sábado por una fuerte falta sobre el final del partido. En el empate del Valladolid en su visita al Zaragoza. 0 por 0 por la fecha 24 de la liga Smart Bank. Plata que arrancó como titular entró con mucha fuerza a disputar el balón. Y terminó impactando a su rival en el tobillo izquierdo. Aunque el tricolor le dijo al juez central que fue intencional la jugada. El árbitro no dudó en la jugada y le mostró la tarjeta roja directa al ecuatoriano. Consecuencia a la violenta acción a los 83 minutos. El extremo forma parte de la convocatoria de la tricolor. Para los próximos partidos ante Brasil y Perú. En las eliminatorias sudamericanas. Con esto el Real Valladolid alcanzó 44 puntos. Y al momento sostiene la segunda posición. Que da un lugar directo a la máxima división del torneo español. Bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy. No olviden darme un super like. Activa la campanita acá, poner en todas. Y nos vemos en un próximo video mis cracks. Topes y. Chao. ¡Gracias!